Hola, ¿cómo estás? Hoy estamos aquí para hacer un video de Estado no mente Este video va a hacer que estés aquí en el presente Tú y yo, nadie más Tu cabeza no piensa Tu cabeza está vacía Solo estás tú y yo disfrutando este momento Enfócate a mi mano Si tu cuerpo quiere moverse ahora mismo Deja que lo haga Y enfoca toda tu atención en la movilidad En lo que tu cuerpo quiere hacer Haz que tu cuerpo se mueva a donde quiere No lo controles Enfócate aquí Enfócate en tus dedos Eso Genial Eso No pienses en nada Solamente estás aquí armando una bolita Una bolita De nieve O de fuego O de lo que tú quieras De lo que tú prefieras Esta bolita Va a hacer que tú te liberes de mucho estrés Mucha ansiedad Mucha ansiedad Muchas tensiones Disfruta este momento Que este momento Es solo para ti Aprovecha para sentir como tu cuerpo Se relaja Y enfócate aquí Enfócate en tu mano Siente como tu dedo se relaja Siente como tu dedo se relaja Hazte consciente de tus manos Tócalas Obsérvalas Mira el color Mira tus uñas Mira las rayitas de tus manos Mira tu mano completa Siente tu textura Siente la textura de tu otra mano Siente la textura de la piel De tu mano Siente la textura de tu brazo Siente los vellitos Siente tu camisa Pero aquí enfocado No dejes que el estrés te controle Acepta todo lo que tienes Y liberate Enfoca tu atención Aquí En este momento Siente tu mano Siente tu rostro Siente tus labios Cada vez que haces fuerza Siente tu cuerpo Y que músculo está haciendo La fuerza para que se genere ese movimiento Siente las órdenes que tu cerebro le manda a tu cabeza Para que muevas tus manos Siente tus respiraciones Siente como cada vez que tomas aire Tus pulmones se llenan Y se ensanchan Pero enfócate aquí En el presente Empieza a sentir como tu cuerpo Empieza a liberar tanto estrés Tanta ansiedad Y enfócate aquí Y enfócate aquí No dejes que tu cabeza se vaya Para otro lado Y enfócate aquí Tranquila que vas a tener un sueño muy agradable Enfócate Enfócate No dejes que tu cabeza se vaya para otro lado Estamos aquí tú y yo No dejes que tu cabeza se llene de imágenes que te vienen a atormentar Tu mente está en plan Escuchándome Sintiéndome Hazte consciente de tus manos Hazte consciente de tus respiraciones Hazte consciente de tu voz Hazte consciente de tu cuello Hazte consciente de todo lo que tiene que hacer tu cuerpo Para que tú puedas hablar Agradece por eso Que somos La perfección Hecha aquí en este cuerpo Genial Wow Increíble Recuerda Empúgate aquí Enfócate Tu atención aquí En tus manos Mira como tus manos giran No te vayas a otro lado Enfócate aquí Y vas a empezar a ver como Te empieces a relajar Increíble Deja que tu cuerpo se mueva para donde quiere No lo controles Deja que tus manos hagan lo que quieren Genial Wow Enfócate 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 Atención aquí Mira el color Siente el color Siente como que lo tocas Tu atención aquí No dejes que te vayan Enfócate En tus manos Siente como tus manos están agarrando esto Toca la textura Mira el color No te preguntes nada Solo acepta todo Increíble Genial Genial Y a focada aquí Y a focada aquí Focada aquí Focada aquí Focada aquí No dejes que tu cabeza se vaya para otro lado Estamos aquí Siente tu cuerpo Siente tu respiraciones Y deja que tu cuerpo se mueva para donde quiere No lo controles Si tu mano quiere moverse Deja que se mueva Si se quiere mover la 2D A la que se mueva Solo hazte consciente De los movimientos que está haciendo tu cuerpo De los movimientos que está haciendo tu mano De los movimientos que está haciendo todo tu cuerpo Cómo se siente tu pecho Cómo se siente tu corazón Cómo se siente tus manos Cómo se siente tus pies Cómo se siente tu pecho Cómo se siente tus labios Siente todo eso Un saludo muy especial para todos ustedes Al bien que su alimentación Será su medicina Coman sano Y lanzamos recuerden Increíble